Le ponemos orégano. Siempre es lindo el orégano. ¿Qué le estás poniendo, Pablo? Le estoy poniéndole un poquito de pimentón. Le vamos a dar sazón a esta masa. Le ponemos un poquito de quesito rallado. Ahí le estamos poniendo un poquito más de quesito rallado. Y ahora le vamos a poner la tapa. Donde van a ir nuestros... Y le encalzamos ahí. Ahí está. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer... Le vamos a pasar un poquito el rodillo. Prenzamos. Bueno, mirá que fácil crece. Con el mismo papel de la masa de tarta ya lo saqué. Y ahora ¿qué hago? Un poquito de huevo. Para que la verdura no se vuela. Bien, por todos lados. Perfecto. Después. Después.